Vivimos en un país en donde todos los días millones de acosadores salen a las calles a agredir mujeres. Nos queremos sin miedo. Un país donde los adultos cazan a niñas contra su voluntad. Las queremos libres. En este país las mujeres vivimos con miedo. Nos queremos seguras. En México los feminicidas le quitan la vida a 11 mujeres al día. Nos queremos vivas. Nos quisieron calladas y las mujeres rompimos el silencio. Nosotras no nos rendimos y vamos a luchar por lo que queremos. Las mujeres en México nos queremos. Libres, seguras y sin miedo. Esto es lo que queremos.